Este martes 22 de mayo, Antena 3 estrena el segundo capítulo de la semana de El Secreto de Puente Viejo, su incombustible ficción, para las tardes que tiene preparada una intensa sorpresa a sus seguidores. Mientras en la entrega del lunes, Julieta vuelve a casa y el general amenaza a Raimundo, el martes, Francisca cita a Raimundo a solas, y además no ha hallado en su voz ningún signo de coacción ni temor. Irá, pero no entiende nada. Prudencio propone que le siga a corta distancia, pero Ulloa lo rechaza. Tiene que ir solo. Entre tanto, el general humilla a Fecas y confesando que fue el quien la colgó de la viga, pero ella no responde a sus provocaciones. Tiburcio llega para interponerse entre la mujer y los hombres del general. Como no ha conseguido nada, Pérez de Ayala sigue con su estrategia de provocar a los Castañeda y Alfonso se dispone a enfrentarse a él. Por su parte, Prudencio no quiere que se ponga en duda su hombría. Buscará alternativas para doblegar a su mujer, pero se produce un encuentro incómodo en la plaza con Saul. Prudencio quiere mantener a salvo su dignidad y le advierte de que nunca será feliz al lado de Julieta. Otro lado, mientras los curas hablan de Isaac, un chico que se marchó del pueblo y ha encontrado un futuro mejor. El mismo que ha invitado a Matías a su boda. Dolores alerta a Severo de que Irene se ve con un forastero y él lo comprueba con sus propios ojos. Finalmente, Mauricio se enfrenta al general y sus hombres le dan una buena paliza, pero le queda claro que el general hizo desaparecer a Nazaria. Punto fe le devuelve la escopeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!